Música Con una ceremonia llena de cultura, colorido y música, se posesionó el nuevo gobernador del resguardo indígena de Chía. Se trata de Javier Ignacio Socha, un líder quien reconoce los retos a los que se verá enfrentado. Manifestó que quiere trabajar de la mano con la comunidad y la administración municipal, para lograr el fortalecimiento de este territorio ancestral. Muchas gracias, de nuevo agradecimiento al IT Chía Canal 8, porque en esta gestión corta que hasta ahora llevo, siempre me ha estado acompañando, y para mí es una gran satisfacción, y además que es el medio que está llevando las vivencias del resguardo de Chía a toda la comunidad, a todo el municipio, y qué importante es eso, que tengan una imagen de lo que realmente es el resguardo indígena de Cerca de Piedra y Conqueta. Destaca el liderazgo y el trabajo de las mujeres y la comunidad que lo rodea. A ver, tal como te lo mencioné en la entrevista pasada, estoy con toda la disposición del no maltrato a la mujer y a los niños, igualmente a los adultos mayores que estén rodeados de mucho amor, de bienestar, de prosperidad, y sorprendido porque es que la mujer en este momento, la estoy viendo, que está muy metida dentro del cuento, que quiere apoyar todas las actividades a desarrollar por nosotros aquí en el resguardo, y contento, voy a apoyarlas en todo sentido, tanto cultural, sociológicamente, con los medios que tenga para que desarrollen también sus actividades, ya por ejemplo acabo de tener un preacuerdo, algo para las señoras que trabajan las artesanías tengan un desarrollo, o sea, buscar esas entradas, buscar esas actividades para que puedan mostrar tantas cosas útiles que saben hacer y que pueden ser también una ayuda y un sustento para su bienestar, para su casa. Finaliza hablando de las prioridades y los temas más importantes luego de la posesión. Habla del cronograma que tiene contemplado para los próximos días. Sí, afortunadamente estamos coincidiendo en las dos voluntades del acercamiento y de que trabajemos conjuntamente. Esta semana ya tengo agendadas unas reuniones con varias secretarías, las cuales voy a... Bueno, vamos a comenzar a planear y a orientar y a conocer algunas cosas, algunos planes, algunos proyectos que realmente no conozco, estudiarlos. Y viabilizarlos y apoyarlos. El primer mandatario del municipio también hizo presencia, resaltando que el gobernador será un integrante más del equipo de trabajo. Bueno, para nosotros el gobernador es un integrante más del equipo de trabajo, es una persona que nos va a ayudar de la mano de todo el cabildo para materializar ese esfuerzo, esa dedicación por el territorio, por conservar la cultura de nuestro cabildo indígena. Para, por supuesto, que en medio de todas estas dificultades que vivimos, podamos entre todos reunirnos como una familia, como él lo decía, con comunidad, con la garantía de que en este resguardo vive todavía la tradición oral, las costumbres ancestrales, toda la tradición que debe marcar esa unidad, en beneficio de también poder lograr satisfacer algunas necesidades y algunas deudas que tenemos con este territorio tan prestigioso para nuestro municipio y tan valioso históricamente. Habla sobre las tareas que tendrán que adelantar en el resguardo. Sí, tenemos muchas tareas aquí, se desarrollan las artesanías muy valiosas, con un trabajo muy dedicado, se realizan acciones que hacen parte de esa expresión de la cultura, trabajo cultural, como lo que veíamos, muestras artísticas, que deben tener un engranaje con la administración, el tema ambiental con nuestra Secretaría para el Medio Ambiente, por supuesto, el tema urbanístico, que no puede estar en riesgo una comunidad por parte de una desarticulación con la administración. Tenemos que articularnos, hay necesidades de acueducto, alcantarillado, de vías, de seguridad, de trabajo por la juventud, por la primera infancia, de tener un jardín muisca en este territorio. Son muchos los compromisos, pero para eso se necesita articulación, dejar la terquedad a un lado, respeto a la autonomía y siempre garantizar un trabajo colaborativo. Fue enfático en resaltar el trabajo con la comunidad del resguardo, destacando y reconociendo esa labor incansable que adelantan en este hermoso lugar. Claro, cada uno de los alguaciles, la secretaria, el fiscal, la tesorera, cada uno tiene que rodear a su gobernador y son parte fundamental porque ellos están en el territorio y conocen esas dificultades que en el día a día se presentan en el resguardo. Así que también son los llamados para que nos acompañen en las tomas de decisiones y podamos materializar programas, proyectos y actividades en beneficio de esta comunidad. Por último, el jefe de cartera de la seguridad en Chía, el secretario de Gobierno, Edwin Torres Poveda, también se refirió a esta importante noticia, reconociendo la hoja de vida del nuevo gobernador y habla sobre los frentes de seguridad en este territorio. Sí, efectivamente agradecerles que tenemos una oportunidad de oro, contar con Javier Xocha como gobernador, una persona que conozco, que sé su capacidad de trabajo. Días anteriores a la posesión estuvimos trabajando, viendo el escenario de seguridad que se presenta en el territorio. Me manifiesta la intención de generar realmente una cultura y un respeto por las normas, garantizando que los establecimientos de comercio, que los licenciamientos y cada una de las intervenciones que se hagan en el territorio sean concertados y sean avalados por parte de la administración. Para nosotros es un privilegio poder contar con que pueda subir la fuerza pública, bomberos, defensa civil, ejército nacional y nuestra policía nacional, construyendo un gran frente de seguridad para desmantelar lo que posiblemente podrían ser unos corredores o unas rutas de microtráfico que se vienen presentando. Se refiere a la importancia de la denuncia ciudadana y que todos sean vigilantes y aliados para combatir el microtráfico y la inseguridad en esta zona. Sí, para nosotros es una garantía que podamos contar con un cabildo que nos abra sus puertas, que nos permite interactuar con cada uno de los sectores, identificando problemáticas, generando planes de acción e interviniendo directamente en conjunto con ellos. Si hacemos realmente de unos enfoques totalmente parecidos a los de los frentes de seguridad, vamos a tener mayor cobertura y vamos a garantizar el orden, la seguridad y la convivencia en el territorio. Habla sobre las proyecciones que se tienen en materia de tecnología para fortalecer la seguridad del resguardo indígena de Chía. Sí, efectivamente, cuando nos constituyamos como frentes de seguridad, la disposición aquí es poderles otorgar unas alarmas y entregarles también unos dispositivos, unos circuitos cerrados de televisión focalizados en las principales entradas del resguardo para garantizar quienes entran y quienes salen y así ser garantes también con una política que ha propuesto el alcalde y es la oficina de arrendadores y arrendatarios. Como nosotros al interior de nuestro cabildo, nuestro resguardo indígena, empezamos a hacer un filtro para que no se asienten personas que posiblemente pueden ser también migrantes que nos puedan perjudicar el orden público en el territorio.